Y un bole amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal, en esta ocasión vamos a desempaquetar y a analizar 3 productos tecnológicos que venden en el Dollar City, comencemos Y bien, ya estamos de regreso, quiero decirles que el desempaquetado aún es 100% en vivo y ya estuve probando estos 3 productos, pero bueno, vamos a analizar cada uno de ellos para ver si a ustedes les conviene comprarlos o no ¿Por cuál quieren que comencemos? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos por esta? Que vendría siendo una bocina Bluetooth básicamente, que es de la marca ModLab, el modelo de la bocina sería el Infinite Aquí tenemos Fabric Wireless Speaker, aquí dice que es Bluetooth, aquí tenemos algunas especificaciones para que ustedes se den una idea, la versión de Bluetooth es 4.2, la distancia de transmisión de 10 metros Algo interesante que tiene esta bocina es que funciona con tarjetas microSD y también con memoria USB, ya lo vamos a ver, función de radio FM, el voltaje de salida, la potencia de salida, la entrada, altavoz Y aquí pueden ver ustedes algunas especificaciones más, como por ejemplo la batería de 400 mAh Pero bueno, vamos a ver de una vez qué es lo que trae dentro de nuestra bocina Acá estaría empaquetada la bocina Vamos a sacar todo lo que trae de una vez, aquí pueden ver que ya no hay nada Y lo que nos va a incluir sería un manual de usuario Que sería una buena idea que lo chequen para que vean algunas de sus funciones Y por supuesto tendríamos un cable micro USB A USB para poder cargar nuestra bocina Que es esta Aquí pueden verla ustedes, muy bonita en forma de radio Y es que pues tiene radio FM Tenemos acá los botones de modos De bajar volumen, subir volumen De pausa Y lo más interesante, como les comenté anteriormente Bueno, acá tenemos el botón power La entrada para cargarla Para micro SD y USB Pueden ver un diseño bastante bonito Esta parte de aquí es tela Y tiene también este agarradero Lo cual a mi parecer lo hace bastante bonito Y la verdad no pesa nada Así que este sería el primer producto Que tenemos para desempaquetar Ya les muestro el siguiente El siguiente de ellos vendría siendo también Una bocina Bluetooth Pero en esta ocasión vendría Tiene algo muy interesante que la otra no tiene Y es que dice aquí que tenemos una ventosa Y la resistencia al agua Pueden ver ustedes Aquí está la cajita de la marca Touch One Y aquí tenemos algunas de las características Permítame que enfoque, ahí está Bluetooth 5.1 Interesante La anterior tenía 4.1 La distancia de transferencia de 10 metros Dependiendo del dispositivo y del entorno Energía micro de 5 voltios 1 amper Salida de 3 watts Una batería de litio de 300 mil amperios La anterior tenía 400 Y tiempo de carga de 2 horas Y 2 horas de tiempo de funcionamiento Y la resistencia al agua de grado IPX4 O sea, salpicaduras No es sumergible Pero vamos a desempaquetarla de una vez Quitamos esto de aquí Ya se nos salió todo aquí Y vendría pues prácticamente con lo mismo que la anterior Una guía de usuario Wireless speaker Aquí pueden ver sus funciones Cable micro USB De la misma distancia que la anterior Muy muy cortito Y aquí tendríamos ya nuestra bocina Acá está el diseño bastante bonito Aquí tenemos la botonera Y la ventosa Que bueno, supuestamente esta bocina Fue hecha para ponerse en la ducha Ya anteriormente en mi canal Ya hice un video de una similar a esta Pero esta me parece que es un poquito más cómoda Así que para eso estaría hecha El diseño me gusta Se siente bastante sólido Tenemos acá una tapita Para evitar que le entre pues el agua Así que muy bonita Y el último que vamos a desempaquetar Serían esos audífonos de la marca Spree O Spree Bueno, Spree M No sé cómo se pronuncia Wireless Airbots Son unos cascos Unos audífonos inalámbricos Déjenme comentarles que con estos audífonos Desde ya les anticipo que me ha ido bien Sin embargo Estos audífonos desde que los compré No me han querido la verdad Ya les voy a comentar por qué Como ya les dije Es un desempaquetado 100% en vivo Aquí vendríamos a tener el manual de usuario Que ahí está pegado Aquí está Sería buena idea que lo lean El cable Para cargarlos Mismo que Las bocinas Y aquí estarían los auriculares Pero lamentablemente Pues como les mencioné Estos audífonos desde que los compré Parece que no me querían Y es que pueden ver ustedes Que las gomitas Estas Las que protegen estos audífonos Lamentablemente Pues se me perdieron Así fue Pues no me di ni cuenta Cuando se me cayeron Así que si ustedes deciden comprarlos Les recomiendo Que las aseguren con Pega O algo por el estilo Además Estos me vinieron un poquito defectuosos De aquí Y esta tapa se salía Entonces lo que hice fue echarle pega También a esta parte Y se me cayó también La tapita del micro USB Así que les digo Que estos audífonos Desde que me Desde que los traje Parece que no me quisieron Por lo demás Ya les voy a comentar Que tal ha sido mi experiencia Y básicamente Estas serían las tres cosas Que desempaquetamos Y ahorita les voy a comentar Que tal ha sido mi experiencia Con cada una de ellas Y bien La primera experiencia Que les voy a comentar Sería con la Bocina de ModLab Que es de mis favoritas Me gusta que tenga esto Por aquí Me gusta que tenga entradas Para micro SD Y USB Y también radio Aquí la encendemos La verdad no me gusta Que las bocinas Hagan ese sonidito Que les pongan una voz Bueno ahí se les nota Más lo chino Pero bueno Aquí podemos cambiar Los modos Si ustedes lo presionan Una vez Pueden activar Lo que es la radio Esta sería la radio Pero déjenme decirles Que la radio No funciona A menos que ustedes Le conecten un cable Micro USB Para que funcione Como antena Ahí si funciona Perfectamente Pero Que tal es En cuanto a sonido Déjenme decirles Que de las dos bocinas Que estamos revisando Acá Esta vendría siendo La que tiene Un mayor volumen Y también Una mejor calidad De graves Aunque ninguna De las dos Destaca en cuanto a graves Pero esta si sobresale Un poquitito más Además de que A esta le dura Un poquito más La carga Esta vendría A mi experiencia De uso Alrededor de las dos Horas y media Hasta las tres horas Con un volumen Moderado Entonces Me parece que Es la mejor De las dos Bocinas que he adquirido Y en cuanto al sonido Pues como les mencioné Tiene algunos Una presencia ligera De graves Pero si Yo les recomiendo Que si la van a utilizar La pongan en una cama O una superficie Encerrada Para que Los graves Se puedan escuchar más Pero ¿Qué les parece Si escuchamos Una pequeña prueba Para que ustedes Más o menos Se den una idea De que también Suena esta bocina Y bien Ya escucharon ustedes Esta es la pequeña prueba Que hice De la bocina Modlat Y se escucha Bastante bien Para lo que cuesta Ahí les voy a estar Dejando en la descripción Los precios De cada artículo Que estoy revisando aquí Y el siguiente Sería Pues el análisis De esta bocina Que la verdad Esta me gusta bastante Porque tiene esta ventosa Y la puedes Colocar en cualquier lugar Vean ustedes Se asegura bastante bien La pueden colocar En algún espejo O en la ducha Como para lo que fue hecha Y el diseño Se siente Muy muy sólido Más que la Se siente Mejor construido Que la anterior Y aquí podemos ver Su diseño Bastante bonito Pero vamos a escuchar Una pequeña prueba También Pero antes Déjenme comentarles Que la duración De esta Si es menos Que la anterior Esta me está durando Alrededor de dos horas Rascando las Dos horas con quince Lo más Con un volumen Pues medio No tan alto Entonces si En eso En ese apartado Gana la anterior Además de que esta Pues solo es bluetooth No tiene ningún tipo De puerto Para micro SD No tiene para USB Entonces si tiene Esa ligera desventaja Pero vamos a escuchar Una pequeña prueba De sonido Para que ustedes Se den una idea Y es similar A la anterior Solo que si Tiene la Ligera presencia De graves Menor que la anterior Así que bueno Aquí les dejo La pequeña prueba Para que ustedes Sean los mejores jueces Y bueno Ya habiendo escuchado La prueba De las bocinas Las puedo recomendar Ambas Las bocinas Tienen un costo De cuatro dólares Cada una Estos audífonos También tienen Un costo De cuatro dólares En el dollar Siri Y bueno Déjenme comentarles La experiencia Con esto Obviamente aquí No les voy a mostrar Una prueba de sonido Pero déjenme comentarles Que estos audífonos Me han impresionado Para bien Y es que tienen Un sonido muy bueno Para el precio Que tienen Tienen una presencia De graves Bastante pronunciada Y lamentablemente Como les repito Yo perdí Las gomitas Que tenían Originalmente Que eran Bueno aquí Las pueden ver ustedes Que eran estas de aquí Son un poquito Pues no les quedan Son Bueno le pueden Puede decir Que le quedan flojitas Entonces por eso Fue que se me perdieron Pero la experiencia Ha sido bastante buena Incluso Tienen buen agarre Con las gomitas Ya así Sin gomitas Pues ya cuesta Un poquito más Aquí tenemos Su botonera Podemos contestar Las llamadas Con este Podemos contestar Las llamadas Aquí lo encendemos También Lo vamos a encender Ahí tenemos Los indicadores LED Aquí tenemos Para pasar las canciones O para dar volumen Para bajar volumen Y pasar las canciones Y retroceder canciones Aquí está el puerto Micro USB Para cargarlos La duración de carga Como les Bueno Sería de alrededor De tres horas y media A cuatro Con el volumen Al máximo Esa ha sido Mi experiencia Con estos audífonos Entonces Me parece a mí Que para el precio Incluso audífonos Chinos De Similar calidad En materiales Pero que en batería Son mucho peores Que estos Vienen a durar Incluso hasta una hora Entonces Para el costo Que tienen Pues me parece Que están bastante bien Estos audífonos Y si los puedo Recomendar bastante Si ustedes los encuentran Pues ya saben Solo tengan cuidado Si deciden comprarlos Con estas gomitas Y asegúrense De que todo esté bien Y si no pues Pidan garantía Para que se los cambien Y no tengan Ningún inconveniente Aquí pueden ver Ustedes de largo Los audífonos Normal Y me han encantado La verdad Y bueno Eso sería lo que Les quería compartir En este pequeño video Sobre Estos tres Artículos Del Dollar City Si a ustedes Les gusta que siga Trayendo este tipo De productos Por favor Me lo pueden dejar En los comentarios Son productos que Por lo menos Estos están bien Hay muchas otras Cosas tecnológicas Que me gustaría traer Pero ustedes Me dirán ahí Si quieren verlas o no Así que espero Les haya gustado Este video Si el video Les gustó Ya saben Que pueden indicarlo Suscribirse a mi canal Dejar su like Activar la campanita Y por supuesto Que nosotros Nos vamos a encontrar En una próxima ocasión Muchas gracias